Este vídeo está patrocinado por RustyPod, tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. Hola soy Tore, ¿os gustaría hacer alguna de estas animaciones en el juego? Os dejaré en la descripción todos los comandos que tenéis que poner para cada tipo de animación, solo tendréis que pulsar F1 para entrar en la consola, escribiréis como por ejemplo Gesture espacios chicken y haréis esta animación de la gallina, os dejaré en la descripción del vídeo todas las animaciones que hay disponibles. ¿Quieres que me caiga el primero o no? No, si verdad. El primero muerto. Ahí pobre tío. ¿Me ha rematado? Me ha cogido acá, escúchame, lleva una equipación de niebla, pam pam. Juegale lentito. Muerto. Qué bueno eres tío, qué bueno eres. ¿Era uno solo? Eh, me ha matado uno solo. Madre mía. ¿Qué me ha cogido de estar yo todo de loco? Adiós, como va tío. Me va ya. Me viene un Ellie. ¿Qué dices? Si. Me han venido en Ellie. Se han estrellado. Los tengo aquí. ¿Qué puedo llevar tío? ¿Cómo vas a ver? Aquí mirando todos los lados tío, no sé dónde los tengo. Me he puesto un ratio para sacarme. Escóndete. Escóndete y ya tío. Ya vas a tener una barca loco, no ibas a ningún sitio. Tío. ¿Qué está mirando? Estoy buscando barca. ¿Uno muerto? Qué buena. Mátalo todo, venga, va. Malísimo, venga. ¿Muerto? Qué bueno. Eso puso tu equipo. Muertos los dos. Ahora deja pegar por la mano, no cabrón. Claro, guay, pero eso se pica. Tranquilo. Vamos a ver, estaba en la leve. Sube, loco. Me meto, eh. ¿De dónde lo va a meter? Un cuadrado. Lo digo, bitch. Vale, tole dos notas. A ver. Muerto uno. Meto una seringanda. Estás reventado. No, que lo he visto. No he visto nada caer. Aquí en el centro. Má, má. Todo tuyo, primo. Má, má. Todo tuyo, niño. Lul. ¿Qué? Madre mía, todo esto. Qué asco, tío. Mal, tío. Ah, tío, qué asco, loco. Las putas moscas, hermano. ¿Qué había en la casa? O sea, hay muros crafteados. Tiene este, eh, de piedra. Sí. Madre mía, ¿qué hay aquí, Leo? Espérate, hermano. ¿Qué le pasa a la moscas? No hay mucho loot. Si es que ve, Ray, dame una mierda. Si es que ve, Ray, dame una mierda. Y triunfamos. ¿Eh? ¿Qué pasa? Gente. Vale, buen. Guay, llevo muchas cosas encima, eh, Tore. Wow, Tore, ¿cómo va este? Me han matado, Tore, me han matado. Están todos los dos. ¿Dónde estoy yo? Vale. Le he dado moscas a uno, eh. Me han rematado. Una, tres con ocho de vida. Doscientos segundos tengo de acuerdo. Me van a lutear, eh. Tore. Pan, pan. El de la Petro. Muerto. Vale, falta otro. Muerto. Vale, Jep. El pan, pan. Me han cosido subiendo la montaña. Me ha salido la cabecita otra vez con el turbante de las mojas. Y yo, puta, que va lleno. Sí, hombre. Uh, va lleno. Ah, loco. Me metí una mocha y yo estaba ochinte de... No, y el pavo que han matado antes también va lleno. ¿Sí? Sí. Estaba mirando el cuerpo del que yo había matado y me había dado tiempo. Miré para arriba y allá para la montaña y estaba los pavos apuntándome. Me he encontrado un cuerpo que se llama 666 y tiene 3K de azufre y no sé cuántas menos de metal. ¿Qué dices? No me coges ya. Que no me coges ya, loco. Que está la cajada dentro llena. En un set, en un set, un saco que me he encontrado. Haré cajas y ya está. Me quedan 40 segundos y ya repare. Me ha lanzado, tío. Loco, que no le doy. Va fatal el barco, ¿a que sí? Sí. Yo vi muy pocos FPS, tío. No sé qué me pasa. Sí, 70 voy yo. Soy ustedes los que está ahí por aquí. Arriba está ahí. Una airdrop. Osno grande. Nice. Tenemos visitas, familia. Una al agua. Otro muerto, sube. Me tiro. Creo que están todos muertos. Han muerto todos. Sí, me tiro. Sí, tírate, tírate, tírate. Si no tienes nada, tírate, tírate. Sí, tírate, tírate. Y ahora recógele todo y te coge su barca y te viene. Van a montarse arriba, ¿eh? Están montados, de hecho. ¿Han subido? Sí. Me ha reventado, tío, del tirón. ¿Dónde están? Por arriba, a ver todo. Me ha hinchado, ¿eh? Yo lo he hinchado, eh. Van fuera, chico, eh. ¿Cómo sé yo? Con el frío tiene que estar haciendo daño, eh. Vale, lo veo. Yo no lo veo. Guau, me ha pegado un voltazo, tío. No le puedo piquear. Vente para acá, vente para acá. No piqueis, no piqueis. Que si quieren pelea, que bajen. Creo que ha bajado uno, eh. Vale, sí, sí, os va uno. Yo estoy abajo. Yo estoy abajo, eh. ¿Pero para abajo dónde? ¿Para abajo, para abajo? ¡Mierda, tío! ¿Qué te ha pasado? Estoy muerto. ¿Por qué? ¿Uno muerto? Viene otro, viene otro. Muerto. Nice. ¡Hola, biceps! Chupadla. Grande, una quilla para el torre. Va. Cógela, cógela, torre, cógela que se te van, eh. Va. ¿Dónde estáis? ¿Arriba? Me pillo la máscara de este, yo. Ah, bueno, sí. Solo hay una HQ contra tu, NP. Grande, bro. No, no, cógela, cógela, tú tienes... Yo llevo una, yo llevo una AK. Cógete tu otra. Ah, vale, vale. Es que hay bol, eh. Va. Píllate de lo que le queda. Si es que los barcos son más, pero... ¿Esta lanchata se está moviendo? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Ahí viene un tío. Dos tíos. Mocha, uno muerto. Hit. Puto barca, loco. El compi ha muerto, eh. Sí. Se para. Claro. Para perseguir, no tuve de creer. El compi se puede lutear, eh. El fallo que ha tenido Peri con nota de la AK. Mira, ya tengo mi máscara de H de culo. Vuelve a verla. Otro Air Drone, eh. Esto me lo prendo yo. No coge eso. Vale, ¿quién lleva cuerpo de AK? Vale, ¿quién lleva cuerpo de AK? La taquilla, la cojo, eh. La taquilla la prendo, eh. Sí, sí. O prenderle a quien sea. Esto lo damos ahí y ya está. Las PAS me las quiero llevar, tío. ¿Qué tiro? Toma. ¿Quién tiene un cuerpo de AK? Tiro cartuchos de escopeta. Vámonos. ¿Alguien tiene cuerpo de AK? Ya lo voy, ya. ¿Viste? Es mi mierda, tú. Es mi mierda. Es mi mierda. Me estoy levantando. No. Es pedazo de mierda. Bueno, las chaquetas me las quedo, tío. Lo demás. A partir de esta grabación, como veis, estoy prendiendo el semi, la bala y tal. Y era que nuestro compañero fue quiqueado del servidor. Porque resulta que tenía otra cuenta. La otra cuenta no podía entrar porque tenía un backband de hace 310 días, algo así. Casi un año. De otro juego. No soy quien para juzgar a nadie. Así que cogí, tropeé todo al suelo y me cambié de servidor. Por cierto, el dueño del servidor era el de Landmin Abuse, el de Lustopia, que tenéis mi vídeo por ahí. Y bueno, así que nos pusimos a farmear recetas, nos fuimos a la Petro y esto fue lo que pasó. Abajo no veo bots. No. Pero ahí voy arriba. Sí, está lo el. ¿Qué es? Sube, sube. Aquí uno está muerto. ¿Sí? Sí, con botellas de agua. Voy a coger los barriles. Tío, putos mosquitos de mierda, tío. Miro yo las derechas. Lo que he escuchado pasos muy raros arriba, tío. Eh, hay gente muerta aquí arriba, eh. ¿Qué dices, loco? Sí, sí, se han muerto, se han muerto. Me bajan bot, eh, ayuda. ¿Me han matao? No. Baja otro, bajan dos, bajan dos. Toma. Muerto. ¡Loco, a hidro! Cuidado, te voy a bajar otro, eh. Mira, 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 esta nota aquí. ¿Thompson? ¡Lul, mira cómo va, chaval! ¡Semi, Thompson, lleva un puñado de armas! ¡Lul, mira este, volte y todo! Ya está, ya tenemos guay. Ya está. Estuvimos jugando como por dos horas. Y mirad la panzada HQ que conseguimos a base de patrol. Teníamos ya todas las recetas, teníamos misiles, teníamos explosivas, todo lo necesario para la idea. Así que lo movimos todo a un búnker de HQ que dejemos en decay excepto el HQ para que se cayera todo en esa hora y lo guardemos todo allí. Va, ya, ya me he equivocado. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Hay uno, hay uno, hay uno en la escalera. Veo, veo, veo. Cuarto uno. Cuarto uno. Que no la vas a ver. Otra vez. Cuatro. Con AK. ¡Lul! ¡200 balas explosivas, loco! Escúchame, que va llenísimo de explosivas. ¿Pero que la has matado tú? Sí. Madre mía, hermano. No subo. Está aquí pico de explosivas, eh. Tengo otro aquí encima. Otra carrota lleva lanzagranada. Joder, tío. El puto fuego, loco, tío. Qué asco, tío. Chavales, baja y conducir hacia la casa, por favor. Vale. Lo lleva a fuego. Termina de lutearlo. Vale. Hacemos el boost. Creo que son dos, eh, más. Le he quitado 180 balas explosivas. Nos vamos. Espera, espera, espera. Vente, vente y te busteo. Espérate. ¿Esto que lleva humo o qué lleva, tío? Si son de humo. ¿Para la casa o a la Petro? ¿Te ayuda ahí, Torte? Tore. Sube ahora, Leo, que no te ve. Vesto, sube por aquí. Cuida al frente, eh. No, 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 oigo. Está aquí al frente, eh. ¿Qué hace? Me ha matado, tío. Me ha matado. ¿Estáis viniendo? Sí, nos quedamos en el levillo. ¿Te quedas tú, Frank? Hostia, ha matado. O dispara con bol. Son dos más. Son dos más, eh. Este y otro. En mi cuerpo está, en mi cuerpo está. La podéis subir. Está en mi cuerpo. Para ir a recoger. Somos cuatro. Eso nos pasa a correr con el loco. Yo ahí sé, tío. El taxi, ¿no? Cuidado, tú. Cuidado, tú. Cuidado ese cuerpo, Vultor. Aquí ponte... Pulcha para aquí. Estoy por subirle, Tore un poquito, eh. ¿Y la pechera? Subele, subele. Voy a subir yo también. Ahí. Subo, subo, subo. ¿Estáis subiendo? Subo, subo. Venga, va. Subo, eh. ¿Qué planta está? En la tercera. Se ha abierto la caja, eh. Vale. Entonces está arriba del todo, creo. ¿Eh? ¿Estás tú? Vale, yo morí aquí, a la vuelta de la esquina. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Venid. En la vuelta de la esquina donde estoy yo. Ahí, ahí, detrás de los barriles. A la derecha. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Tú, Tore? No, no, en la tercera. Lo tenemos rodeado. Lo tenemos rodeado. Ven, ven, ven. Lo pillas por detrás tú, Leo. Por el otro lado. ¿Ya vamos ya? Lo he hinchado, lo he hinchado. Me lo como, tío. Muerto, 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 muerto. Vale, lo lleva toda la plasiva y toda panza de acas, tío. Let's go. Subo para arriba, ¿vale, Tore? Coge la caja buena, sí. Puede haber más, eh, tío. ¿Qué? Aquí me equipo HQ, tío. Vamos a meterlo todo en la barca. Uh, lo que ha salido. Buena, 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 buena. Torreta, doble puerta de armor, muro, máscara, pechera. Ha sido una buena caja, eh. Tío, pues yo escucho un tío más, eh. Que el arma se lleva. Yo creo que no, Tore. Yo creo que solo era ese, eh. A lo mejor eran vuestras acas las que yo escuché. Voy a meter cosas en la barca y sigo looteándolo. Chaval, he conseguido un revólver. Pa' prenderlo. Pa' prenderlo. Pero a Aka, loco, le quita pecha de Aka, eh. La mía, tendrían la mía. ¡Loco! ¿Qué? Una, dos. ¡Dos Aka más! ¿Dónde? Aquí viene un cuerpo, tú. Un bol. Un lanzagranada. ¡Uh! Ah, mi cuerpo, mi cuerpo. Sí, tu cuerpo, eh, tú. Aquí lo tengo yo. Llevamos panza de Aka. Llevamos panza de Aka, entonces. Me voy a poner tan mal. Qué tiro, tío. Ahí, 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 ahí. Ahí va por mí, desgraciado, loco. Me han matado aquí. Ha caído. Coge barca, coge barca, coge barca, coge barca. ¿Dónde ha caído? Se ha caído en la puerta de casa, ¿no? Al agua, en el agua. No, aquí en el agua. Agua, agua, agua. Y tenemos buzo. Vale. Tenemos los misiles. ¿Sí? Eh, voy a hacer geringla. ¿Que han salido 3 pepos, 12-4? Sí. Me ahogo, que me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo, me ahogo. No llego, no llego. Uff. Seis de vida. Me ha caído yo, que tengo dos de estos, no te reyes. Estoy haciendo geringla, chavales. Me han salido portátiles, silenciador y nintendo. 3 pepos, 12-4, 30 explosivas y... Qué bien. Ya está. Ahora nos prendemos el pepillo. ¿Dónde, dónde? Ahí, vamos a meter. Sí. Prepararse, hit. Toma, ¿quién ha dicho que iría a tirar? No. Toma. Tiro en la mitad. No. Te tiras más, te tiras más. Guau, el triágulo. Eso con exclusivas creo que es. Sí, vamos a meterle ahí con explosivas y lanzachurras de estos, tío. Mira, mira. Acaba, está. Vente destro, vente. Vente destro. Vente destro. Es que tiene y da azufre, eh. Panza azufre, eh. Pero sí es un minuto, tío. Lo tiro para abajo. Lo tiro a los de de abajo. Métele, métele, métele. Sin miedo. Son 10 segundos. Las he escuchado, ¿no, Leo? Los petardazos de la casilla. A ver, ¿qué tal? El último va para allá. No viene nadie, tío. No viene nadie. No viene nadie. Abierto, puertas abiertas, loco. Baiteo yo, eh. Cuidado. Baiteo, baiteo. Te puedo buscar con el cimiento. No me habrás reventado. Ya está. Claro. No, no. Tiene más. Cuidado, eh. Eh. Es eso, eh. Sal, Tore, que te relevo. No. Ah, vale. Creo que... It's over, it's over, it's over. Cuidado, cuidado. Oh my god, loco. No digáis nada. No digáis nada, eh. No digáis nada. Estra, mamma mía. Mamma mía, lo que hay aquí. Yo no entro hasta que salga alguien a vigilar, eh. Hostia puta, hermano. No digáis nada. No os quiero ver loquillo. Voy a quitar todo el directo del torre, tío. Loco. Oh my god. Tore, Tore, ¿qué? Eh. ¿Quién es? Me cago en los muertos. Susto, me ha dado. Oh, hermano. No digáis nada, eh. Que no estamos diciendo nada. Relájate. Bueno, yo lo digo. Yo loco. Oh my god. 53 de azufre. Cáll. Qué broma, hombre. Lo que has dicho. Hostia puta, hermano. ¿Cuántos llevas tú, Tore? Arriba no, te dejo abajo. Hostia, la torreta, la torreta. ¿Tiene torreta? No tiene que ser. Sí, hay una torreta abajo. Tiene que ser ahí. Vale. Cuero, cuero. Cuero, cuero, cuero. Cuero. Hemos muerto los dos. Jajajaja. Hemos caído dentro. Sí, hemos caído dentro. Cuero. No, no, no. Uf, 13 de vida. Me da palo, tío. Ya ha ido el caballo, loco. ¿Dónde están? Ahora me como una mina. ¿Te imaginas? Corre, corre, caballito. Vale, un saco. Saiyajin. Aquí estoy yo. Necesito que alguien sube y me deje el engan. No sube, tío. Ojo de puta. No sube. Quédate pa'lante. No, no. No, no. No te paro. Al ahorrarme. Ojo, tenéis que hacer saltar ya el muro, loco. Os vais a pegar la vida. Es que... Es que... Es que si me quitan la linterna, no, pues no veo nada. Sí. Y mira la oculta. Madre mía, lo BK pa' que lo ha tenido, loco. Está flipado. Te mete cohetes ahí. Para, 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 para. Para. Prefiero petar a los suelos. Espérate. Joder. Plano, espérate. Plano. No sé si me queda madera, tío. Es que me da un miedo colarme, tío. Ciérralo. Ponle techo a todo. Mira, vamos a meterle... Aquí. Va, abierto ya. Mira, todo el loot. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con las torres. No. No. Creo que no hay dos ratas, me tiro, eh. Má, má. Esto me huele muy guado, eh. Esto me huele muy guado. Este huele muy guado. Que te huele más, mira. Má, má. Dime, dime... Dime qué es el que... ¿Dónde está el food? Cuidado con el Uy, que está todo y no he hecho tapetas Tened cuidado, espérate, pongo, pongo, pongo de esto Como ya os dije antes Solo entramos en este servidor para farmear unas recetas Para el próximo white Y ya lo teníamos todo, faltaban dos días para que wepeara el servidor Y decidimos no seguir jugando Así que hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así como siempre dejéis vuestro like, comentéis O suscribáis al canal Y deciros también que estoy sorteando una key de luz global Para todo el mundo Os dejaré el enlace al final de la descripción Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!